Música Y vamos a hablar de un tema que me gusta mucho que es sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Que pena, si me paso algunos minutos, la idea es que no venimos muy frecuentemente a San Gil. Para mí es mi primera vez y yo quiero como hablar de, pues, dar todo en esta conferencia con respecto a los tópicos en enfermedad inflamatoria intestinal. Y vamos a hablar diagnóstico y tratamiento. Es un tema un poco extenso, por eso vamos a tratar de enfocarlo de la mejor manera posible para el entendimiento y aplicación de todos ustedes. Lo primero que les voy a decir es que la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal, se ve en el gráfico del centro, es de colitis ulcerativa y el de la derecha de enfermedad de Crohn, está incrementando. Nosotros no tenemos datos, próximamente queremos tener datos con el grupo de interés en enfermedad inflamatoria intestinal que estamos haciendo con la Nación Colombiana de Gastro y queremos que todos nos apoyen, o todos los gastroenterólogos, cirujanos gastroenterólogos que estén interesados, se vinculen. Y como está incrementando la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad, tenemos que estar preparados para diagnosticarla y para tratarla. Siempre hay factores de riesgo, recuerden en la fisiopatología, factores de riesgo genético, factores de riesgo ambiental, estabaquismo entre ellos, uso de antibióticos a edad temprana, alteración de la microbiota, lo que se llama disbiosis. Posteriormente vienen eventos disparadores que van a generar la enfermedad. El problema es que la enfermedad la estamos diagnosticando cuando ya se ha instaurado, cuando ya hay inflamación, cuando ya hay estenosis, cuando ya hay cirugía, y no en las etapas tempranas que es lo que queremos. Por lo tanto, ¿estamos diagnosticando temprano a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Probablemente no. En Suiza, en promedio se demoran 4 meses en diagnosticar colitis ulcerativa, y en 25% de los pacientes se demora más de un año en Suiza. Para enfermedad de Crohn, en promedio se demoran 9 meses, 25% se demoran más de 24 meses, más de 2 años, y la edad, los jóvenes y los que tengan compromiso ileal, son los que menos temprano se diagnostican. Y si tú diagnosticas la enfermedad a más de 25 meses, hay riesgo de que se estreche el paciente y de que tenga que operarlo, comparado con la población que diagnostica más temprano. En Francia, un estudio inicial demostró que se demoran 5 meses para diagnosticar la enfermedad de Crohn. El estudio EpiMAD, que es un estudio del norte de Francia, demoran 2 meses en promedio para colitis ulcerativa, y 3 meses en promedio en diagnosticar una enfermedad de Crohn. Y miren, nosotros sacamos una estadística de nosotros, publicada ya hace algunos 6 años, donde nos demoramos 9 meses en promedio en diagnosticar colitis ulcerativa, y 13 meses en diagnosticar en promedio enfermedad de Crohn. Eso, pues, obviamente estamos peor que los otros países, pero no quiere decir que seamos malos médicos, probablemente que el paciente salta de un médico a otro, metronidazol y estas cosas, y no se está diagnosticando temprano como una enfermedad inflamatoria intestinal. Para eso hemos trabajado mucho, para eso estamos haciendo todas estas capacitaciones. Yo creo que mientras más capacitemos, mientras más estemos como el umbral bajito para diagnosticar la enfermedad, pues podemos diagnosticar más casos tempranos. ¿Qué dicen los pacientes? Un estudio de IMPAD europeo, 4.670 pacientes, 18% esperaron 5 años para que le diagnosticaran la enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es bastante, de 5 a 1, esperó 5 años. En Europa. 67% de los pacientes habían consultado urgencias, al menos una vez previo al diagnóstico, y lo manejamos como colon irritable, como otra entidad que probablemente no sospechamos la enfermedad inflamatoria. Entonces estamos diagnosticando la punta del iceberg de la enfermedad. Los estados preclínicos, cuando hay inflamación, cuando hay erosión, no la estamos diagnosticando, sino cuando el paciente ya hace estenosis, cuando el paciente se opera, que es donde estamos diagnosticando la enfermedad. Pero, ¿qué pasa cuando la diagnosticamos tarde? Miren, por ejemplo, este estudio, también fue en niños, el IMPAD, un estudio francés, lo siguieron a los pacientes por 6 años. Y miren, al diagnóstico, 37% tenían colitis extensa, y al seguimiento, 6 años después, el 60%. ¿Cuál fue el predictor de que esa colitis extensa se incrementara en esa población? Que se retrasara más de 6 meses en diagnosticar la enfermedad. Eso se asocia a más tasa de colectomía, 13 veces más comparado con los que no se extiende la enfermedad. Por lo tanto, es clave diagnosticarla temprano. Lo mismo pasa en Crohn. Si no diagnosticamos temprano, ya vamos a diagnosticar cuando el paciente tenga fístula, acceso, cirugía, otra estenosis, otra cirugía, que es lo que normalmente vemos en la historia natural de esta enfermedad. Pero, tampoco sobre-diagnostiquemos. Yo no quiero que todo sea colitis ulcerativa, que todo sea enfermedad de Crohn, pero sí quiero que el paciente, que tengamos dudas, que de pronto una colitis inespecífica, porque miren esto, ese mismo registro de PIMAD, ellos han hecho estudios bastante interesantes epidemiológicos. En dos años de seguimiento, 48% de las colitis inespecíficas no eran enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ojo con esa colitis inespecífica, matricularla de entrada como enfermedad de Crohn, como colitis ulcerativa, porque probablemente la mitad no lo sea. Entonces, a veces esperar a que ya se diagnostique o hacer seguimiento endoscópico, colonoscopia a estos pacientes, puede ser una buena opción en estos pacientes. Y la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad heterogénea, no solamente tiene manifestaciones digestivas, también tiene manifestaciones extraintestinales. Uveitis, eritema nodoso, úlceras orales, colangitis esclerosante primaria, sacroileitis, lo cual hace que por ahí también podamos diagnosticar los pacientes. Miren, por ejemplo, un estudio suizo de Babrika, publicado el año pasado, donde 25% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, 25%, en promedio, 5 meses antes del diagnóstico, tenían manifestaciones intraintestinales. Entonces, probablemente a veces no diagnosticamos nosotros, drogastroenterólogos, pero si el reumatólogo, si el oftalmólogo, si el dermatólogo, no puede hacer sospechar esta entidad. Y miren que durante el seguimiento que ellos hacen, un seguimiento bastante largo, a 30 años del diagnóstico, el 50% tiene manifestaciones extraintestinales. Entonces, nunca dejemos de preguntar en esos pacientes las artralias, los uveitis, el eritema nodoso que le puede dar a los pacientes con esta entidad. Otro estudio bien interesante, también publicado el año pasado, encuentran, miren que esto es bien interesante, pero son solamente síntomas clínicos. Pacientes, por ejemplo, que tuvieran fístulas, eso se lo diagnostica cualquier médico de atención primaria. Que tuvieran pacientes en primer grado con enfermedad inflamatoria intestinal, que hubiesen perdido peso de más del 5% en los últimos 3 meses. Que tuvieran dolor abdominal crónico por más de 3 meses. Que tuvieran diarrea nocturna, fiebre leve en los últimos 3 meses. Que el dolor no sea posprandial, porque ya pensamos que tenga un colon irritable y que no tenga urgencia rectal. Si tiene estos 8 parámetros, tenemos un chance que ese paciente tenga un crón con una sensibilidad del 94% y especificidad igual del 94%. Solamente síntomas clínicos. Qué bonito sería que nosotros, como atención primaria, médico general, médico internista, cirujano, nosotros mismos como gastroenterólogo, tuviéramos en cuenta estos aspectos para decir, este paciente amerita una evaluación colonoscópica. O por lo menos este paciente, como va a mencionar ahora, amerita realizar una calprotectina fecal para mirar cuál lleva colonoscopia para ver si tiene un crón. Es bien interesante. Y acá la calprotectina fecal, es una proteína del neutrófilo que se bota, perdónenme, pero se bota o sale en la materia fecal, se mide en la materia fecal y valores por encima del 50 microgramos por gramo tienen una sensibilidad del 89% y especificidad de un 79% de que el paciente tenga una patología orgánica versus un colon irritable. Por lo tanto, si tenemos duda de ese paciente de un colon irritable con diarrea que no mejora, probablemente es una opción antes de colonoscopia hacer una calprotectina fecal. Y un estudio publicado el mes pasado en GATT, 1043 pacientes en cuidado primario, atención primaria en Reino Unido. Aquellos que tenían hemoglobina fecal negativa y tenían calprotectina fecal menor de 50, el valor predictivo negativo para no tener enfermedad inflamatoria intestinal fue el 98%. En pacientes con síntomas intestinales, probablemente colon irritable. Entonces, miren que es muy útil la calprotectina para tamizar a esos pacientes previo a hacer estudios diagnósticos endoscópicos. Y por último, con respecto a la calprotectina, miren, es una revisión sistemática publicada el año pasado en American Union of Gastroenterology, la sensibilidad y la especificidad para detectar actividad endoscópica. Enfermedad inflamatoria intestinal, 88-73, colitis ulcerativa, 88-79. Sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, el hecho de que sea positiva casi que nos obliga a que el paciente haya que hacerle un estudio endoscópico. Es muy bueno, ojalá se pudiera masificar más. En Medellín la tenemos, pero en todos los sitios de Colombia. Y para terminar la parte del diagnóstico, ojo con la población en riesgo. ¿Qué población en riesgo puede haber en enfermedad inflamatoria intestinal? Los familiares en primer grado. 5 a 15% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen historia familiar de enfermedad de Crohn. 36% de los descendientes, de los que los papás tuvieron enfermedad de Crohn, a veces se conocen y hay parejas que tienen enfermedad de Crohn, hay muchas asociaciones de pacientes con enfermedad de Crohn, se conocen y tienen hijos, pues, estos pacientes. Y si ambos padres están, el chance de que los descendientes tengan enfermedad de Crohn es de un 36%. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué estudios se han hecho? Miren qué tan interesante. Midieron calprotetina en 49 pacientes con enfermedad de Crohn, 16 esposas de estos pacientes y 151 familiares en primer grado. Y 49% de los familiares en primer grado tenían niveles elevados. Y solo 13% de las esposas. Miren cómo va la cosa. Un segundo estudio. 38 familiares en primer grado pacientes con enfermedad de Crohn. Un estudio italiano. 10% de esos familiares tenían enfermedad de Crohn con colonoscopia y con biopsia. 30% tenía cambios inflamatorios mínimos. No es que ahora acojamos a todos los familiares en primer grado a hacerle colonoscopia masivamente de los pacientes con Crohn y colitis ulcerativa. Pero sí tener una alta sospecha y si el paciente tiene síntomas, probablemente medir niveles de calprotectina, por lo menos sería una cosa que podríamos hacer. Ok. Eso en cuanto al diagnóstico. En cuanto al tratamiento. Están cambiando un poco los objetivos de tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal. Por ejemplo, en colitis ulcerativa solamente hoy en día la tendencia es usar frecuencia de las deposiciones y si el paciente sangra o no. Como un end point, como un objetivo terapéutico. En enfermedad de Crohn, si el paciente tiene dolor abdominal y la frecuencia de las deposiciones. Pero miren lo que le están agregando a todos. Se van a familiarizar con el término PROS y con el CRIN-ROS, que probablemente es criterio endoscópico. Siempre va a haber necesario como objetivo terapéutico tener un criterio endoscópico para ver si el paciente mejoró o empeoró con el tratamiento que le estás dando al paciente. ¿Por qué? 152 pacientes, un estudio en Holanda para vigilancia colonoscópica para tamizaje entre 2001 y 2003. Miren, por ejemplo, la tasa de paciente perfecto, completamente asintomático. Y la tasa de inflamación solamente en pacientes con colitis ulcerativa, 31%. Pacientes con enfermedad de Crohn, 31%. 69%, a pesar de estar perfecto, no tenían, o sea, tenían actividad endoscópica o tenían actividad histológica. Por lo tanto, no se confíen de la clínica para colitis ulcerativa ni para enfermedad de Crohn. Probablemente haya que meter más el colonoscopio para diagnosticar y tomar biopsias. Y eso pasa también en el intestino delgado. Un estudio prospectivo, 56 pacientes con enfermedad de Crohn de intestino delgado, la mayoría en remisión clínica con índice de actividad de Crohn menor de 150. Y miren, a pesar de la remisión clínica, solo 15% de los pacientes tenían cicatrización mucosa. Los demias tenían inflamación leve a moderada o inflamación severa. Y aquellos que tenían remisión clínica y tenían remisión por biomarcadores, calprotectina normal, PCR normal, solo el 33% tenía cicatrización mucosa. O sea, que probablemente la clínica sola no basta ni para colon ni para intestino delgado en estos pacientes. Por lo tanto, se está proponiendo el TRIP2TARGET. ¿Qué es esto? Primero, enfermedad activa, ulceración de la mucosa, estratifica riesgo y en 6 meses miras el TARGET. ¿Cuáles son los TARGET? No solo los síntomas, también los biomarcadores, PCR, calprotectina, como les dije, y que no tenga ulceración mucosa. Si el paciente cumple con eso, continúa el tratamiento y vigílalo cada 6 meses, cada año, cada 2 años con estudios endoscópicos. Pero si no, modifica el tratamiento y revalúa. No le puedes dejar un paciente que está con actividad endoscópica permanentemente con un tratamiento que probablemente no le está sirviendo. Y esto, por ejemplo, esta revisión sistemática de cicatrización mucosa en colitis ulcerativa publicada este mes en Clinical Gastroenterology demuestra que si tú logras cicatrización mucosa tienes 4.5 veces más de que ese paciente en terremisión clínica comparado con el que no logra cicatrización mucosa. Por lo tanto, eso es beneficioso para el paciente. Vamos a cómo tratamos Crohn. Definitivamente, 5 asas mesalacina de enfermedad de Crohn no sirve. Miren, en los radios de 0.89 a 0.99 el intervalo de confianza por lo tal el beneficio es muy marginal. Ni para inducción de remisión ni para mantenimiento de remisión. Miren acá el intervalo de confianza en esta revisión sistemática 0.97 de 0.9 a 1.05. Por lo tanto, utilizar mesalacina en pacientes con enfermedad de Crohn parece que no es lo ideal. La doctora Abreu recientemente nos decía eso no está en los libros que no sé qué cosa pero si tienen una colitis por Crohn leve podrían usar mesalacina o salofal. Sí, no hay evidencia clínica pero pues ya son cuestiones ya hay opiniones de expertos de la experiencia que de pronto ya tiene en el manejo de estos pacientes. Yo a veces le digo pues que cuando ya conversando a veces uno le dice bueno, uno a veces pone medicamentos para los nervios de uno como médico ¿cierto? como para no dejarlo sin ningún tratamiento. Es una opción. Ojo con la satioprina y la enfermedad de Crohn siempre úsenlo en dosis adecuadas. Un miligramo por kilo como a veces empezamos nosotros durante la residencia una tabletica 50 miligramos no sirve absolutamente para nada. Si lo vamos a usar usémoslo como debe ser 2 a 2.5 por kilo como ven la tasa de respuesta aquí que es mucho mayor a mayor dosis de satioprina. Y lo otro que no tenemos en nuestro medio que debíamos tener como para medicina personalizada o sea, individualizar tratamiento es medir niveles de aceitio guanina que si están entre 230 y 260 se asocia a remisión clínica en 3 o radios de 3.1 lo cual sería ideal. Desafortunadamente nosotros estamos a ciegas no monitorizamos esos metabolitos deberíamos hacerlo más frecuente o tener esa opción en Colombia. Bueno, ¿qué hay en cuanto a terapia biológica en enfermedad inflamatoria intestinal? Entonces tenemos los inhibidores de factores de necrosis tumoral ahí tenemos infleximab, adalimumab, golimumab recientemente aprobado para colitis ulcerativa infleximab y adalimumab para colitis y crón. Tenemos tequinumab que es un inhibidor de interleuquina 1223 de la subunidad P40 que hay estudios preliminares que parece que funcionara en enfermedad de crón todavía pues tenemos una paciente pero nos tocó así pues formularla pues sin registro en BIMA todavía no lo tienen pero más pues comité de ética y todo para que nos lo autorizaran no había opción con esa paciente apenas empezamos unas un mes en el hospital. Y recientemente pues se lanzó en Colombia el vedolizumab que es un inhibidor de alfa 4 beta 7 integrinas que inactiva esta subunidad alfa 4 beta 7 y no tiene el efecto de natalizumab que no penetra al sistema nervioso central. Por lo tanto la posibilidad de leuconcefalopatía multiproprogresiva se anula con el uso de vedolizumab. Hasta el momento van más de 4.500 pacientes años expuestos con esta molécula y no ha habido el primer caso de leuconcefalopatía multiproprogresiva. ¿Qué tenemos de datos con respecto a esto? Los antitenes en enfermedad de crón para inducción de remisión funcionan tanto el inflisimab como el adalimumab como el certolizumab miren el orredio 1.6 de 1.1 a 2.3 para mantenimiento de remisión también funcionan inflisimab adalimumab certolizumab orredio de 1.78 no me pregunte cuál es mejor que otro porque parece que no hay estudios comparativos que se hayan hecho comparando adalimumab con inflisimab ni inflisimab con certolizumab son pues como cada uno ha hecho su estudio y ha sacado los resultados de que funcionan mejor que placebo pero no mejor entre uno y otro nosotros estamos siguiendo para el manejo de nuestros pacientes con crón las recomendaciones recientes de la haga que son identifica a los pacientes estratifica riesgo y esto es válido tanto para crón como para colitis ulcerativa lo primero es cuáles son los de moderado y alta riesgo entonces en crón los jóvenes menores de 30 años siempre van a ser de más riesgo los pacientes con compromiso anatómico extenso que comprometan todo el intestino delgado y además el colon van a ser de más riesgo que tengan compromiso perianal o rectal severo son de más riesgo pacientes con úlceras profundas en la colonoscopia pacientes con antecedentes quirúrgicos previos pacientes con estenosis que ya hayan sido operados que tengan fístulas internas son de más riesgo y lo contrario es de bajo riesgo lo que no tengan nada de lo que les he dicho es de bajo riesgo entonces que dicen ellos si el paciente es de bajo riesgo y el compromiso es ileal probablemente con budesonida de liberación ileal tenga siempre la dosis recuerden 9 miligramos día y si el paciente pues tiene la localización en otro lado si es difuso o colon izquierdo probablemente hay que usar esteroides con asatioprina una opción de bajo riesgo pero que hay que hacer en el de moderado y alto riesgo probablemente la primera elección siempre van a ser los anti-TNF esto fue publicado antes de la aprobación de vedolizumab no sabríamos en este momento como ellos están posicionando vedolizumab en este exactamente en este tópico pero es una opción anti-TNF con terapia inmunosupresora siempre es mejor la combinación o sea anti-TNF más asatioprina comparado con monoterapia con anti-TNF solo en esos casos nunca en moderado alto riesgo solo asatioprina por ejemplo siempre el anti-TNF y básicamente el inmunosupresor para disminuir la respuesta de anticuerpos que se puede generar por el anti-TNF pero recientemente como les decía también se aprobó el vedolizumab para enfermedad de Crohn esta revisión de cocrane reciente también habla de que funciona tanto para inducción de remisión y miren lo interesante parece que los pacientes que ya han experimentado la anti-TNF responden menos con el vedolizumab entonces será que ubicamos el vedolizumab después del anti-TNF donde funciona menos o será que lo usamos antes del anti-TNF donde funciona mejor es una interrogante para hacerse que probablemente la respuesta no la tengamos eso en cuanto a enfermedad de Crohn ya por último colitis ulcerativa riesgo de colectomía a veces uno los estudiantes no que la colitis es más fácil que la enfermedad de Crohn yo no creo no hay pacientes con colitis que te vuelven loco y pacientes con Crohn que tú lo manejas muy fácil entonces por eso me interrogo es una enfermedad benigna benigna donde el 15% de los pacientes a 10 años de seguimiento hay que hacerle colectomía eso perder el órgano blanco una falla cardíaca al 15% a 10 años todos están con trasplante cardíaco probablemente no creo entonces ojo que tampoco es tan benigna como uno piensa ¿qué predictores de colectomía? aquí hay pacientes hay que meterle la mano más duro o hacer ser más agresivo con el tratamiento en estos pacientes primero las mujeres les va mejor los pacientes con colitis extensa que comprometan todo el colon les va peor los pacientes que funcione